TV Red con el gentil hospicio de Reca Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos, los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región Damos inicio con la ciudad de Puerto Natales que tendrá un cielo nublado por la mañana variando a nubosidad parcial durante la tarde Con una temperatura máxima de 8 grados Para el Parque Nacional Torres del Paine el día de mañana tendrán cielo nublado durante la mañana Y en la tarde con cielo un poco más despejado con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 7 Visite nuestro showroom de Reca Sur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención Con toda la experiencia que ofrece Reca Sur Continuamos revisando el informe del tiempo para la ciudad de Porvenir el día de mañana Que tendrá un cielo nublado con chubascos débiles y a ratos a nubosidad parcial con una temperatura máxima de 7 grados Para nuestra ciudad de Punta Arenas el día de mañana tendremos un día intermitente Tente de nublado a nubosidad parcial con algunos chubascos débiles con una mínima de 3 grados y una temperatura máxima de 7 La máxima tecnología en reparación automotriz Ven a conocer el nuevo concepto de servicio para tu auto Servisur Bochcar Service Tu mejor opción Balmacea 649 Revisamos el informe del tiempo para Puerto Williams el día de mañana Que tendrá cielo nublado con chubascos débiles y vientos de baja intensidad Con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 7 Para la Antártica chilena el día de mañana tendrán cielo nublado a ratos Con nubosidad parcial también en la tarde y con caída de nieve Con una temperatura mínima que alcanzará los menos 8 grados y una máxima registrada de menos 4 La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde ubicada en Avenida España 01375 El central para mañana nos recuerda a Agustín Bueno, hasta aquí el informe del tiempo Sigan en compañía de su canal TV Red Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas Está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años Que descansen, que tengan muy buenas noches Nos vemos Con el gentil auspicio de Rica Sur Presentaron El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo